Hola de nuevo les habla Alex, en este vídeo vamos a seguir hablando de tipos de variables que se pueden utilizar en PHP y en este caso vamos a hablar de las de request. Me ha tocado en algunos casos cuando estoy dando cursos con mis alumnos que cuando empiezo a diferenciarles lo que es el método post o lo que es el método get hay cierta confusión, entonces en algunos casos puede funcionales más simplemente determinarlas por request porque digamos que damos que url variables que son expuestas en la url se van a conocer como variables de get, variables que vayan ocultas principalmente de un formulario serían variables post, pero si no quiero hacer esa diferenciación simplemente puedo definir mi contenido como si se tratara de request. Voy a copiar este archivo, bueno realmente nada más lo que sería esta información del ejercicio de post que tenemos en un vídeo anterior y en lugar de ponerle post le voy a poner request. Lo subo al servidor y bueno envío la información desde el formulario, lo voy a hacer desde el formulario bueno porque puedo cambiar la información, entonces si ahorita escribo algo en los dos archivos y le doy a enviar lo está atrapando y en este caso lo envié como post no se ve la información en la url sin embargo lo recibe ahora si cambio la información la envío por get ya ni siquiera sé que estoy poniendo pero lo importante es que se envíe información también las está recibiendo y en este caso las variables están expuestas entonces request a grandes rasgos estaría obteniendo la información sin importar de dónde viene si viene por get o por post incluso bueno también si estamos utilizando variables de cookies que veremos más adelante o que veremos en otro vídeo ahora por cuestiones de limpieza es más recomendable que se esté especificando claramente dónde van las variables si vienen por post o si vienen por get y también para esos casos donde a lo mejor se me ocurre llamar las variables igual que tuviera una variable que se llame nombre que vaya por get y una variable post que se llame igual entonces si las estuviera recibiendo por request las variables post van a sobreescribir a las variables de get por estos pequeños detallitos en los siguientes vídeos realmente siempre voy a estar utilizando las variables de post y get que estar utilizando request pero realmente si luego tienen confusión pueden empezar a utilizar request y no habría ningún problema ni siquiera en performance realmente la forma que va a traer el contenido en que lo va a procesar php va a resultar lo mismo pero simplemente por limpieza por claridad de lo que va a ser el código para entender bien por dónde viene la información seguiremos utilizando post y get las variables in the same things y y y y y